Música Comenzó la colonia 2018 el club atlético platense para que todos los chicos se puedan acercar tanto de Vicente López como de varios colegios de la zona y por eso Somos Deporte se acercó para dialogar con Pablo Marchioni y Miguel Caramillo ambos jefes de la colonia que nos cuentan cuántos chicos vienen, quiénes se pueden acercar y no que estamos hablando de los socios del Club Clamar y los no socios también, qué actividades se hacen y las cosas que tienen que tener en cuenta para participar de esta excelente colonia La colonia tiene tres turnos, el turno completo de 9 a 17, el turno mañana de 9 a 13 y el turno tarde de 13 a 17 Los chicos vienen buscando actividades distintas a las que hacen en el colegio por eso intentamos más que nada hacer deportes que en el colegio no hagan y juegos que en el colegio no hagan los juegos de búsqueda de tesoro, juegos de cambios de roles, juegos de persecución, de relevo distintos a los que hacen en el colegio La colonia está abierta para socios y no socios, por supuesto el socio tiene el precio preferencial y va a tener no un trato destacado pero si no una consideración en el precio Se pueden asociar nuevamente, respetamos y damos prioridades a los colegios de la zona donde tenemos convenios donde hacemos descuento, tenemos un convenio con la municipalidad, con distintas instituciones se pueden asociar y pueden ser ex colonos, o sea la colonia está abierta a toda la comunidad de Vicente López de la zona de Saavedra y de Belgrano y bueno, la verdad que lo único que hay que tener es ganas de divertirse y cargarse las pilas para empezar el próximo año Nosotros en natación siempre los primeros días y cuando van llegando colonos nuevos nivelamos el nivel de natación, en el único lugar donde se mezclan los grupos a lo mejor hay un chico de 6 años que nada muy bien y comparte natación con un chico de 12, 13 porque es por nivel de natación La colonia hace una hora de pileta a la mañana, una hora de pileta a la tarde por el motivo que a veces los chicos hacen medio turno nada más entonces se van a mediodía y el que viene a la tarde no tiene pileta entonces hacemos una hora de tarde y una hora de la mañana tenemos dos guardavidas constantemente, más la vista de todos nosotros que estamos observando la clase y apoyando a los profes así que pueden venir cuando quieran, que está recontra segura la pileta Las actividades que se hacen en hacer un club deportivo nosotros priorizamos mucho la iniciación deportiva es donde le hacemos descubrir a los chicos el sistema de juego, los deportes pasamos por los deportes, por el futsal, por el básquet, por el handball el patín en las chicas, el hockey en las chicas gimnasia artística, el baby football, el futsal pasamos por todos los deportes que tenemos porque la idea es que el chico no solo venga a la colonia sino que la colonia sea un proceso de captación para las diversas actividades y puedan no solo venir estos dos o tres meses de colonia sino que puedan venir al club durante todo el año y quedarse por supuesto Con internet te comunicas, trabajas, ves videos y escuchas música Para que tu personal te conecte siempre con todo lo que querés es necesario instalar más antenas Con más antenas, estás más cerca Grupo Telecom ¡Suscríbete al canal!